¿Nos vamos o qué? ¿Y? ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Bueno, ahí, niños. Pequeño descansito aquí. Refresco. Una guarida. ¡Vito! Cuando te crees que el camino estaba como estaba, pues así está, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Aguita! Buen arbolito para reposar un poquito, ¿eh? ¡Aguita! Pues así están los barrancos de Telde, ¿eh? Aquí a la altura del Calero. El colegio o el instituto del Calero, ahí, ¿eh? ¡Ah! Esto lo que invierte... Esto lo que invierte el ayuntamiento de Telde, aquí. Mira, una pelotilla para el Cholo, ¿eh? Otro reciclaje bueno. Mira, Yolo. Mira. ¡Ese, periño! Agüita, ahí. Mira esto. Chayo, de estupirlo se le dio de cojones. Pero ahora, limpiarlo. Esto lo que tiene... Mira tú todo esto. Por aquí, por abajo. Lo que tiene las malditas toallitas. Porque todos son toallitas. Mira tú esto. Esas pelotas, ahí, chiquito, es pescazo, puyayos. Claro, las toallitas. Tira el cubo de basura del que tienes ahí al lado de la vasija, tío. No la tires por abajo. Mira cómo está todo esto. Todo esto. Toallita, toallita, toallita. 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 Qué puta pasada, asco, tío. Y así están todos los barrancos de Telde. Esta es la tercera alcantarilla. Que veo, que veo, que veo, que veo. Chayo, en serio, sos. Si te gustan las Islas Canarias, tío, pues vamos a cuidarla, mi niño. Tírala ahí al lado de la papelera que tienes, al lado de la vasija, tío. Que yo entiendo que tengas el culo sensible y te tengas que limpiar con toallitas. O tus partes también con toallitas. Pero ya, mira todo esto, tío. Qué puto asco, porque no le llega el olor, tío. Nos vemos, ahí. ¡Salud! Buen túnel. Agüita. El camino de las cañas, ¿eh? La otra vez no hay que por aquí. Agüita. Pues por este barranco, desemboca toda la puta mierda que vi allí. En esta gran playa de olla del pozo. Sí, sí, es diazo esto. Sí, es crema esto. No, no, no. No, no. Sí. Otra esta Hoy toca naranja Naranjita es aquí Una cuevita Ahí El entrenamiento está en pausa Tufiando Las cataratas de la roya Que es otro desbordamiento aquí Agüeta Estamos re bello A veces hay que mirar para atrás Para saber donde viene Y lo que has logrado Hace una hora y media Estaba a la punta Y abajo Donde está lo azul El agua Chabolo Niño Chau 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 Chau